Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vengo a leer un poema de Vislava Simborska, de este libro, aquí. Y en concreto voy a leer uno que se titula Mi difícil vida con la memoria. Dice así, soy mal público para la memoria, quiere que continuamente escuche su voz, y yo no dejo de moverme, carraspeo, escucho y no escucho, salgo, regreso y vuelvo a salir. Quiero ocupar mi atención y mi tiempo por completo. Cuando duermo le resulta fácil, de día depende y eso le molesta un poco. Me desliza insistente antiguas cartas, fotografías, trata hechos importantes sin importancia, pone la mirada en paisajes inadvertidos, los puebla con mis muertos. En sus historias siempre soy más joven, es agradable, solo que para qué seguir insistiendo en eso. Los espejos me dicen otra cosa, se enfurece cuando me encojo de hombros, y vengativa me echa en cara todos mis errores, graves, luego fácilmente olvidados. Me mira a los ojos, espera a ver qué digo, al final me consuela con que pudo haber sido peor. Y nada, que tengáis buen día y mañana más. Chao.